José Pilamunga, rey en de estos reclados Este sentimiento, para todos los amores prohibidos Te lo dice, el inconfundible, David Chito Malán Yo no sé por qué separamos, si tú y yo siempre amamos Yo no sé por qué separamos, si tú y yo siempre amamos Ahora solo convertiste, en mi gran amor prohibida El tiempo ni la distancia, eso nada cambiando Nuestra familia he mentido, para estar siempre a tu lado Fracasos también he pasado, para estar siempre a tu lado Aquí hay cosas de la vida, tú y yo siempre somos felices Lo malo es que tú vives, con el hombre que no amas Por tal motivo mi amor, muchas veces he tratado de sacarte de mi mente Pero nuestro amor, es más fuerte que la condenada a muerte, mi hija Te amo mi plaquita Audio Sistema Nacer Internacional ¿Dónde estás vida? Tú me dices ¿Cómo estás mi amor? Me preguntas ¿Dónde estás vida? Tú me dices ¿Cómo estás mi amor? Me preguntas Tus detalles y tus palabras, siempre viven en mi mente ¿Hasta cuándo seré tu amante? No sé un día qué pasará Esta cantina es mi refugio, y la botella es mi amigo Esta cantina es mi refugio, y la botella es mi amigo En esta copa que yo tomo, olvidando nuestros recuerdos Los sentimientos que sentimos, tú y yo, pero es prohibido Sabemos muy bien que somos amores prohibidos Pero delante de la gente No me mires, ni suspires por mí Simplemente finge ser feliz con él y nada más A la final No hay bala que me mate, ni mujer que me desprecie, mija No hay bala que me Rechts No hay hola que me hate, no me schooling No hay bala que meide, me diyerico